Hola, me llamo Juan Diego Pérez, soy profesor de informática en ciclos formativos y en este vídeo os vengo a hablar de lo fácil que es realizar llamadas AJAX desde JQuery. Primero tenemos que tener muy claro lo que es AJAX, que es un conjunto de tecnologías que podéis ver ahí, que básicamente lo que me permiten es actualizar ciertas partes de mi página web sin tener que recargar toda la página web entera. Si lo enfrentamos al modelo tradicional, tenemos ahí a la izquierda cómo funciona normalmente el tema de la web. Estamos en el navegador, el usuario hace una petición, pide una página web al servidor, el servidor le devuelve el html y el css de esa página y cuando lo recibe el navegador lo pinta o lo renderiza. Sin embargo, cuando estamos trabajando con AJAX, hacemos una petición, el AJAX Engine de JavaScript hace esa petición de manera asíncrona sin tener que recargar la página, el servidor procesa la petición, devuelve xml, jsono, html a ese engine javascript de AJAX y ese engine javascript es el que se encarga de renderizar en el navegador. Son maneras diferentes, aunque la primera diferencia es que actualizo partes de una página sin tener que recargar todas. Para trabajar AJAX con JQuery puedo trabajar simplemente con esta llamada, $.JAX, la URL con la que yo quiero trabajar y un vector jsono de todas las opciones que son un montón y tendréis que revisar la documentación y aprender las más comunes. Simplemente con eso y con un conocimiento pequeño de JQuery ya puedo hacer llamadas asíncronas. Llamadas asíncronas como en el ejemplo que tengo este aquí. ¿De acuerdo? En este ejemplo yo estoy llamando a un servicio web que tengo aquí, jsonpreseholder típico, ¿vale? Esto es una página remota que me permite trabajar con servicios web para practicar, ¿vale? Entonces aquí tengo un álbum, ¿de acuerdo? Que tiene su ID y tengo las fotos que tienen el ID de su álbum, ¿vale? Entonces lo que hago yo es selecciono el álbum y solicito al servicio de manera síncrona sin tener que cargar las páginas de ese álbum y se me recargan, perdón, las páginas de las fotos. Si yo vuelvo a cambiar, pues esto, simplemente utilizando un pequeño trozo de código, ¿vale? Simplemente con este trocito de código de aquí ya estoy haciendo toda esa gestión asíncrona, ¿vale? Así que AJAX con jQuery es mucho más fácil. Y hasta aquí este vídeo sobre jQuery. Si estáis interesados en seguir aprendiendo sobre esta tecnología, podéis pulsar en el enlace que veis aquí.